Y el balance es muy positivo, pero hoy ya arrancamos a las 8 y media de la mañana con una reunión de gabinete donde tratamos diferentes temas que los van a informar los ministros de cada área. Pero creo que es sumamente importante el inaugurar una costumbre que tiene que ver con que los funcionarios trabajan, trabajan desde temprano y cumplen con su trabajo como cualquier ciudadano de la República Argentina. Las medidas económicas las va a anunciar, por supuesto, el ministro de Economía. Una reunión simplemente protocolar, una reunión en la que conversamos y discutimos diferentes temas. ¿Y el paquete de leyes cuándo entraría al Congreso? El paquete de leyes se va a estar informando recién en el día de mañana a quienes estamos relacionados con eso, como para poder también nosotros hablar con la Cámara de Senadores y de Diputados.